En la provincia se crearon 30 nuevas salas para el nivel inicial, ya que la demanda es muy alta y no alcanzan los establecimientos para contener a todos los niños. Obras culminadas con salas de tres, algunos y otras con salas de seis en la ciudad de La Quiaca, que ya está en funcionamiento. Las otras obras están en San Pedro, una en funcionamiento y otra que está en evaluación técnica, pero con la obra culminada. Y Ledesma, en el barrio 40 hectáreas y Papa Francisco, hay dos módulos de seis salas con instalación de cocina. Y en la ciudad de Palpalá también tenemos otra infraestructura. Eso hace un total de 30 salas nuevas hoy para la provincia de Jujuy. En la escuela Lasalle, por ejemplo, ya comenzaron las inscripciones para el nivel inicial. El personal del establecimiento manifestó que todavía hay vacantes. El jardín cuenta con el servicio de comedor, los niños desayunan, almuerzan y meriendan en la escuela. Tenemos tres salas de cuatro años y tres salas de cinco, pero tenemos más vacantes por el turno tarde. Y a partir del 15 hasta el 23 de noviembre vamos a inscribir a los niños del radio de la comunidad escolar. No solamente del barrio, sino de todos aquellos niños que puedan llegar hasta la escuela, que los padres los puedan traer, no hay ningún inconveniente. En el CDI Tiempo de Juegos, ubicado en el barrio Alto Comedero, los padres de niños que ingresarán al nivel inicial manifestaron que no hay vacantes para los pequeños. Hicimos una nota, a los dos días teníamos que ver la respuesta y ahora nos dicen que tenemos que esperar hasta febrero, porque las inscripciones eran en junio, julio, ya está todo lleno. Yo me enteré hace diez días y, por supuesto, no hay en ningún lado. El inconveniente que estamos teniendo nosotros ahora, lamentablemente, es que no estamos habilitados para tener salita de cuatro, siendo que ahora es obligatoria. Sí, nos están faltando papeles, entonces nos estamos esperando también para ver qué vamos a hacer. Nosotros estamos esperando la respuesta justamente del Ministerio de Educación. Nosotros entendemos perfectamente el malestar de los papás, los entendemos porque estamos muy sobre la hora y no se está consiguiendo lugares. Se calcula que aproximadamente 12.588 niños tendrán tres años al 2019. En la provincia hay 102 salas de tres años, las cuales cubrirían una demanda aproximada de 3.060 niños para un total de 12.588. Además, hay 406 salas de cuatro años que cubrirían una demanda aproximada de 1.218 alumnos. También están habilitadas 562 salas de cinco años que albergan a 16.860 niños de toda la provincia.